Y ahora los delegados tienen que compartir sus perspectivas sobre la declaración de Dublín. Por favor, levante la mano virtual en Zoom, identificando su nombre, título, país y organización. Ahora es con mucho honor que invito a Mónica Goecha, director de la OIM, de apoyo a los programas y gestión de la migración para que modere estas reflexiones. Muchísimas gracias, Nosey. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los colegas que están aquí en línea. Es con gran placer que tengo el honor de moderar esta sesión final de nuestras tres jornadas de discusiones. Antes de entrar en lo que son las discusiones sobre el documento, todavía tenemos a Jamaica, que tienen que compartir con nosotros sus reflexiones ministeriales de ayer, ya que no pudimos oírlos ayer. Representante de Jamaica tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora moderadora. Honorable Cole Brofrey, ministro de Ayuda para el Desarrollo del Exterior y la Diáspora de Irlanda. Honorables ministros, señoras y señores. La historia, el desarrollo de Jamaica se han visto moldeados por las fuerzas de la migración. Desde y hacia la isla. La migración hacia afuera empezó tan pronto como el siglo XIX y se aceleró después de la Segunda Guerra Mundial. Hacia países como el Reino Unido, como parte de la generación significativa de Windrush y así a que hacia Estados Unidos y Canadá. Como resultado de este movimiento, tenemos la existencia de un grupo muy grande de jamaicanos y sus hijos e hijas que residen en estas regiones y regiones no tradicionales alrededor del mundo y de sus nietos también. Y esta gente son nuestra diáspora jamaicana y nos enorgonicemos mucho de ellos. Son una reserva sin fin de destrezas, capacidades e ingenuidad, creatividad, capacidad, conocimientos, experticias, capital social, relaciones, redes y capital financiero. Y también forman parte de nuestra marca y son personas que abogan fuertemente para Jamaica y para los jamaicanos donde quiera que residan. Y nosotros hemos nombrado a nuestro héroe Marques Masaya Cabre, Bob Marley, Adwella Font. Ahora he fallecido Colin Powell y Kamala Harris, que es la vicepresidenta actual. También es de ascendencia jamaicana. Entonces, reconocer el potencial de la diáspora y los beneficios de este partenariado nos lleva a plantearnos el objetivo 19 del Pacto Mundial. Nos deja claro la necesidad de crear estas condiciones para los migrantes en la diáspora que puedan contribuir plenamente al desarrollo sostenible en nuestros países, países de origen y de destino más allá de las remesas. El impacto de la diáspora jamaicana ha sido de doble vía. No tan solo han contribuido a Jamaica, pero también son significativos para el desarrollo social y económico de sus países de residencia. Y han de tomar en cuenta maneras prácticas de refortalecer el compromiso de ambas partes. El gobierno de Jamaica ha dado atención prioridad a estrategias para refortalecer su compromiso con la diáspora. A nivel política, decidimos nombrar un ministro con responsabilidad para la diáspora, cuyo oficio se supone que va a ser un formal puente entre el gobierno y todos los temas relacionados a la diáspora. Y también el establecimiento de un departamento de asuntos de la diáspora dentro del ministerio de asuntos exteriores y comercio exterior. El establecimiento de grupos de trabajo sobre la diáspora, consejos de o juntas de consejería para las diásporas. Y la reintegración de nacionales americanos que regresan al país y que son altamente cualificados filantropistas y también el desarrollo de una política nacional sobre la diáspora para seguir refortaleciendo y generalizando la participación de la diáspora, incluyendo sus primeras, segundas y terceras generaciones. Otro mecanismo de compromiso muy importante es la conferencia bianual de la diáspora, que ha sido la pieza central de esa estrategia desde el 2004. El de este año tendrá lugar entre el 14 y 16 de junio. A nivel del país de anfitrión, hay consulados jamaicanos que organizan visitas, trabajan sobre la parte cultural y talleres sobre inmigración, redes de comunidad y dando servicios eficientes consulares y también consejos. Y diálogo para la protección de los derechos de nuestros nacionales. Las misiones jamaicanas en otros países también ayudan y coordinan ayuda humanitaria en momentos de crisis, como en situaciones de huracanes, cuando haya inundaciones o con la COVID-19. Pero hay que estar con estos enlaces entre los países de destino y de origen. La crisis de Windrush del Reino Unido, que recibió mucha atención mediática, es algo del que tenemos que aprender todos. Y la generación de Windrush se ha documentado mucho. Los que emigraron a bordo de un buque que se llamaba el S.S. Windrush en el año 98, perdona, 48, se contribuyeron muchísimo al desarrollo del Reino Unido. Y sin embargo, se enfrentaron a este tipo de incomprensión y discriminación. Y nos recuerda cómo hemos de tratar a las poblaciones de migrantes. Señoras y señores, este año Jamaica celebra su aniversario de 60 años de independencia, que nos da una posibilidad de introspección. Y desde luego, de celebración y como nación, tenemos mucho que celebrar, incluyendo nuestras tradiciones ricas, nuestras personas muy talentuosas, incluyendo la familia jamaicana nuestra que residen fuera y que han dejado su huella imborrable alrededor del mundo. Y reconocemos con mucho agradecimiento esta relación mutua que tenemos con la familia jamaicana nuestra en la diáspora. Y mientras seguimos tratando de trazar el camino para regresar más fuerte después de la pandemia. Pueden tener claro que el gobierno de Jamaica seguirá respetando el objetivo del 19 del Pacto Mundial para emplear todas las oportunidades posibles para mejorar las condiciones, para que miembros de la diáspora puedan contribuir plenamente al desarrollo sostenible donde quiera que residan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, senador, por estas reflexiones. Ahora llegamos a la sesión de hoy y vamos a tener entonces la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre el documento. El resultado de esta conferencia, no el documento de la declaración de Dublín, como la vicesecretaria de años ha dicho, lo hemos hablado mucho. Estos tres días se ha compartido y se ha consultado mucho antes de estas tres jornadas de reunión. Entonces estamos muy contentos de estar aquí tan cerca de la adopción del documento. Antes de proceder a eso, abro la palabra para las discusiones. Les pido que por favor me den un poco de tiempo. Estoy tratando de ver las peticiones de uso de la palabra en línea. Me parece que tenemos a Turquía, tenemos a Turquía. Turquía tiene la palabra. Estimada directora general Gochi Daniels, participantes distinguidos. Me gustaría darles todos nuestros señales de nuestro aprecio a ustedes y a la OIM para la convocación de esta cumbre. Nosotros somos el país que más refugiados alberga y hemos contribuido desde el inicio. Creemos que este tema es un tema mundial y su abordaje también debería de serlo. También estamos esperando con muchísima anticipación el FEMI del mes entrante y nuestros ministros estarán ahí. En cuanto a la cumbre sobre la diáspora, ha tratado uno de los temas más importantes de la migración que se hubiese podido obviar si no. Y tenemos que apoyar el documento de la declaración de Dublín. Para concluir, como uno de los países que tiene siete millones de Turquías que viven fuera más y una de las poblaciones de refugiados más grandes dentro del país, vamos a seguir contribuyendo a estas cumbres en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Turquía, por esta contribución positiva. Me parece que no tenemos de momento a nadie más conectado. No veo manos. Gracias. Así pues, abro el turno de palabra para las reflexiones. India, honorable ministro Brofi, señora Daniels, excelencias. Estamos muy satisfechos por la culminación exitosa de la cumbre global de la diáspora. Estamos listos para adoptar el documento sobre el futuro, la futura agenda de la diáspora. Y la población de diáspora en todo el mundo ha hecho contribuciones importantes para el desarrollo de sus países de origen y también de residencia, un hecho que se ha reconocido ampliamente. No hace falta cooperación internacional para comprender y para ayudar en el desarrollo sostenible. La cumbre de 2022 ha sido una plataforma excelente que nos aporta una oportunidad para desarrollar el futuro de la diáspora como uno de los estados principales en la dinámica. Esta plataforma ha dado a India la oportunidad de mostrar algunas de las buenas prácticas del subcontinente indio que conectan y que celebran y contribuyen al crecimiento y desarrollo de la comunidad diáspora en todo el mundo como activadores de buenas relaciones entre India y el resto del mundo. Y también la diáspora siempre ha sido amiga en tiempo de necesidad. El objetivo es que la estrategia y las políticas, además que calibremos el enfoque gobernamental y de toda la sociedad con su adopción y esta cumbre ha deliberado distintos asuntos como las redes, la filantropía de la diáspora, el impacto de la diáspora y la digital. También durante los dos días y la participación de los dos días y la participación de los miembros de la diáspora, del gobierno, de la sociedad civil. Y estas reflexiones nos indican que vamos por el buen camino. Agradecemos a todos los participantes todo el trabajo realizado y esperamos que lo que hemos compartido haya sido interesante para los grupos de trabajo técnicos y que generen recomendaciones sobre facilitar y maximizar el impacto de la contribución en términos de capital de la diáspora. Dentro de este enfoque, este documento surge como la manifestación de un compromiso de todos los países para colaborar en el avance del Objetivo 19 del Pacto Mundial que dice crear condiciones para que los migrantes y las diásporas contribuyan plenamente al desarrollo sostenible en todos los países. Muchas gracias con estos comentarios. Me gustaría extender mi agradecimiento a los gobiernos participantes, a los socios y felicidades, por supuesto, al gobierno de Irlanda por ser el anfitrión. Seguiremos trabajando con los objetivos comunes que hemos trabajado estos días. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, Colombia. Muchas gracias. Voy a pasar a español. Primero, un especial saludo de agradecimiento de nuestra vicepresidenta y canciller que nos ha podido acompañar estos días de trabajo en donde creo que todos hemos aprendido muchísimas cosas. Lo segundo, felicitar al gobierno de Irlanda, no solo por una espectacular sesión de trabajo, sino por unos grandes ejemplos de materialización de la diáspora y del trabajo. Me refiero en particular a Epic Museum, absolutamente impresionante, como también a la estrategia de diáspora o ese documento que tuvimos la oportunidad de conocer ayer, que se constituye en una carta de navegación para muchos de nosotros. Solo queremos hacer dos comentarios adicionales desde Colombia, muy en el marco de la declaración que suscribimos unánimemente. Lo primero, que no podemos olvidar que esta declaración no es un punto de destino, es un punto de partida, con lo cual lo que asumimos acá es un compromiso colectivo de trabajar con mayor ahínco, con mayor velocidad y en beneficio común. Y lo segundo, que ojalá nuestro pensamiento siempre esté abierto a la diáspora, pero también a la diáspora inversa. Esto es, a todos nuestros nacionales en los diferentes países, pero también a los diferentes nacionales en nuestros países. Me quedo con un mensaje espectacular que vi precisamente en Epic Museum, que dice, We all come from somewhere. Todos procedemos de algún lugar. Muchísimas gracias. México. México. Adelante. Muchas gracias. Gracias, ministro. Gracias, señora Daniels. Gracias. 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 Es algo invisible, un elemento invisible dentro de la globalización. Ya no es así. Gracias a los esfuerzos de la OIM y a todos los países interesados, todas las partes interesadas. nos gustaría expresar nuestro agradecimiento al enorme esfuerzo del gobierno de Irlanda que ha demostrado tener un compromiso visionario en la promoción de la participación de la diáspora y, por supuesto, a la OIM. Gracias. Estamos encantados con la declaración de Dublín y con los compromisos que hemos adoptado a futuro para la diáspora. La última observación por nuestra parte. Perdón, perdón, sé que estoy hablando demasiado fuerte, dice el señor embajador. Bien, el último comentario es que la participación de la diáspora no debería ser algo que nosotros hagamos a la diáspora, sino que es algo en lo que deberíamos trabajar con la diáspora y ese espíritu queda plenamente reflejado en la declaración de Dublín. Por todo ello y por muchas de las que ya se han dicho, consideramos este documento un importante primer paso, un compromiso, una promesa común entre nosotros de que trabajaremos de una manera que nos permita avanzar en nuestros intereses comunes, en la gobernanza de la migración global. Y en ese contexto, colocar la diáspora más junto a nosotros, en el asiento del conductor. De nuevo, gracias Irlanda, gracias OIM y como filipino, gracias desde el fondo de mi corazón, como personas que hemos compartido mucho la experiencia irlandesa. Muchísimas gracias. Gracias, embajador. Recordará, sin duda, la conferencia del 2013 en la IDM sobre diáspora. Y ahora tenemos la oportunidad de no dejar que pasen 10 años hasta la próxima cita, porque esperamos poder vincular las reflexiones y los compromisos cada cuatro años. Así que ya hemos reducido el calendario y a partir de ahí, de este foro de examen de la migración internacional al siguiente, hay tiempo suficiente para hablar, para construir y cómo recoge el documento que tenemos delante. Y como doctor Daniels, es un documento de consenso, porque todos sabemos la importancia de contribuir a este foro de examen de la migración internacional y de poner este enfoco en el tema. Como decía el embajador, la educación y la salud son temas importantes. También se había propuesto, se había sugerido introducir vivienda, no se ha podido integrar en el documento. Tenemos que ver cada punto como un punto que se tiene que ampliar, que se tiene que completar, que rellenar, que se tiene que discutir y mejorar. Este es el resumen de lo que hemos podido introducir en un documento de dos páginas, así que muchísimas gracias por haberlo comprendido. Gracias también por la paciencia que han tenido. No todo se podía incluir en el documento. Sí, Mauricio, adelante. Gracias, señora presidenta, excelencias, ministro Brofi, señora Daniels, queridos colegas. Estamos llegando a la conclusión de esta cumbre global de la diáspora en Dublín. Me gustaría, en parte de mi delegación y en mi propio nombre, mostrar nuestro agradecimiento a la OIM y al gobierno de Irlanda por ser anfitrión y organizar este evento. También nuestro agradecimiento a Irlanda debido al papel de liderazgo que el país ha adoptado y está desarrollando en la búsqueda de un mejor trabajo con la diáspora. Suscribo plenamente la declaración de Dublín. De hecho, encapsula distintas declaraciones, distintas opiniones expresadas durante nuestras deliberaciones. Esta declaración resume nuestro compromiso con marcos políticos y con la participación con la diáspora. Sin duda, esta declaración eleva el nivel de nuestros compromisos y, sin lugar a duda, la declaración de Dublín es la base, los cimientos para nuestro futuro trabajo. Y es una muestra de nuestro compromiso por una iniciativa de diáspora significativa para conseguir el objetivo 19. Con estas palabras, de nuevo, señora presidenta, agradezco al ministro Brofi, a la OIM, por el excelente trabajo que han estado haciendo. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Efectivamente, lleva nuestro compromiso a otros niveles. Como decía, Colombia es un punto de partida para darle vigor, para dar fuerza a ese compromiso. Bangladesh, adelante. Gracias. Cuando uno llega al final de un programa o de una cumbre, todo el mundo tiene que pedir la palabra para decir gracias. Pero yo he tomado la palabra más que para dar gracias, para decir que hemos llegado a una declaración. También quiero hacer hincapié en que estamos plenamente dispuestos a hacer avanzar esta declaración para llevar a cabo nuestra agenda. Esa es la razón por la que he tomado la palabra. Pero tengo otra razón y es que el señor Brofi, el gobierno de la República de Irlanda, todas las personas de la OIM que han participado en este programa y en especial las personas a las que no vemos, las personas que están entre bambalinas detrás de las cámaras, todas esas personas que se han encargado de hacer el trabajo. Pues les quiero decir gracias, porque cuando se trabaja en equipo, todos deben recibir su parte de gracias. De hecho, es nuestra responsabilidad colectiva y esto es lo que hará que avance este proceso. Se han planteado puntos, se han aceptado, se han introducido en el texto, etcétera, etcétera. Quizás no se han aceptado todos los puntos, todas las ideas. Quizás será el momento en el foro de examen de la migración internacional en Nueva York. Pero en cualquier caso, lo que debemos recordar es que poner palabras en una declaración no es la respuesta. Utilizar esas palabras y llegar a conclusiones sí es la respuesta. Y aquí todos estamos comprometidos con esta declaración y eso era lo que queríamos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por estas palabras, sobre todo por haber pensado en las personas que no están visibles y que efectivamente muchas han dormido muy poquito durante las últimas semanas para que nosotros pudiéramos estar aquí reunidos y para tener una reunión como la que hemos tenido. Así que gracias. Sí, la Unión Africana. Muchas gracias por dar a la Unión Africana la oportunidad de agradecer al Gobierno de la República de Irlanda por habernos acogido. Nos hemos sentido muy bien recibidos desde que llegamos al aeropuerto hasta el hotel en nombre de la Unión Africana. Me gustaría de nuevo dar las gracias a la OIM por haber organizado esta cumbre global de la diáspora. La Unión Europea tiene un papel fundamental en los niveles de migración y de diáspora en nuestra dirección. También es una de nuestras, perdón, la Unión Africana, se está refiriendo a la Unión Africana. Cuando hablamos de diáspora y de la agenda de la diáspora inmigración, me gustaría hacer hincapié a nuestra colaboración con la OIM y esperamos una colaboración madura. Sé que seguimos, bueno, que tenemos mucho por hacer, un camino largo por recorrer, pero estoy convencida de que trabajar juntos en el interés de nuestros pueblos, de la migración, de los inmigrantes y de la diáspora, tanto en el continente como fuera del continente, es muy importante para nosotros. Así que, de nuevo, gracias a todos y les deseo buen regreso a casa y espero que estemos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Unión Africana, U.A. Sí, Kenia. Kenia. Gracias. Ministro Brofi, y a través de usted todo el Gobierno de la República de Irlanda, subdirectora de la OIM, señora Daniels, gracias al director, creo que no está hoy con nosotros, excelencias, miembros de las distintas delegaciones, embajadores, participantes, incluidos los que lo hacen en modalidad virtual, que no están en esta sala. Gracias a todos. La delegación de Kenia expresa su agradecimiento por la hospitalidad, por el trato recibido desde que llegamos a este gran país. Queremos destacar esta cumbre global de la diáspora. No se hubiera podido celebrar en un mejor lugar que en Irlanda, que tiene una experiencia incomparable en materia de diáspora e inmigración. Decidiremos todos en que muchos irlandeses e irlandesas que abandonaron el país han encontrado otros países a los que ahora consideran hogar, incluso Estados Unidos. Así que no habíamos podido elegir un mejor lugar para iniciar este proceso. No hay mejor sitio que Dublín para ello. Pero la conferencia también se celebra en un momento muy crítico en nuestra historia, un momento en el que somos testigos de eventos sin precedentes, con la crisis de Rusia y Ucrania, con la multitud de personas que atraviesan las fronteras. Agradecemos la generosidad de los gobiernos y de los estados europeos que han abierto los brazos para acoger a estas personas, incluso a extranjeros que vivían en Ucrania y que abandonan el país. Y de hecho es una situación complicada. Esos migrantes, esas personas que por la razón que se han tenido que abandonar sus países y atraviesan la frontera, podrán ser recibidos como hemos visto recientemente los horrores del mundo. Me ha sorprendido agradablemente ver a niños que iban a la escuela en Polonia. Me parece que la humanidad debe reinar, debe invocar con su sentido de lo que es correcto. También quiero reiterar que formaremos parte de este proceso. Como saben, Kenia es país de acogida, país de tránsito para refugiados, migrantes, diáspora. También tenemos nuestra propia diáspora, incluso aquí en Dublín. Y me gustaría dejar claro que apoyaremos la declaración y esperamos trabajar en estrecha colaboración con la OIM en la reunión de Nueva York para garantizar que el sentimiento que se ha expresado esta tarde se pone de manifiesto en ese foro de Nueva York. De nuevo, gracias, ministro, gracias a la Secretaría de la OIM, al equipo técnico que nos ha mantenido conectados, a los que lo necesitábamos, incluso con nuestra sede central. Y les deseo un buen viaje de regreso a casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y esperamos, por supuesto, seguir trabajando con ustedes. Montenegro, muchísimas gracias. Gracias en nombre de Montenegro, gracias a los anfitriones irlandeses por la organización de este evento, por la excelente organización. Creo que es muy oportuno cuando estamos siendo testigos de lo que está ocurriendo en Ucrania, millones de personas huyen del país. La migración debería ser uno de los temas que nadie puede negar. Creo que este documento, la declaración de Dublín, es el resultado de nuestros esfuerzos conjuntos. Es el primer paso en una acción conjunta hacia una mejor cooperación con la diáspora. Hablando de mi país, Montenegro, como decía ayer en la reunión con el ministro, nadie sabe cuántos montenegrinos viven en el extranjero. Básicamente, estaríamos hablando de dos o tres veces el tamaño de mi país. Somos 0.6 millones, no tenemos el lujo o la suerte de tener datos. Apoyamos plenamente lo que recoge la declaración. Esperamos trabajar, seguir trabajando juntos para una mejor cooperación con la diáspora. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Montenegro. ¿Alguna declaración más? Tampoco hay declaraciones online. Sabemos que además los países líderes que han participado en la cumbre aquí en persona hemos recibido ya confirmaciones de países que han participado online. Tenemos a Turquía, hemos escuchado, tenemos a Armenia, El Salvador y Alemania. Invitamos a todos los gobiernos que están online en el mundo a que se adhieran a la declaración en los próximos días y semanas. Iremos actualizando la lista y esperamos contar con una lista sólida que podamos presentar en el foro. Hay una dirección de correo en la secretaría. La presentará y entonces invitaremos a todos los países del mundo para que se adhieran a esta declaración. También compartiremos las actas de la reunión, la declaración en los próximos días. Y con esto, si no hay más declaraciones, no veo nada online. Qué lástima, esperaba. Esperaba que hubiera preguntas online o manos que se levantaban, pero no, no nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por su participación, gracias por el apoyo a la declaración. Y con esto le devuelvo la palabra a Nozi. Muchísimas gracias, Mónica. Realmente escuchar estas conversaciones, estos aportes y apreciando la energía que estamos respirando todos aquí. Entonces, vamos a ir nuevamente de Ogo Chedaños, directora general de la OIM. Muchísimas gracias, Nozi. Excelencias, estimados amigos, todos los participantes en línea. Vamos a empezar donde lo dejé la vez pasada, que es declararles que es nuestro momento. Hemos escuchado lo que para mí son declaraciones muy inspiradores para nosotros aquí. Entonces, quisiera recalcarles el espíritu dentro del cual. Hemos llegado a este estrado y cómo vamos a seguir adelante, sentando la base de cómo vamos a seguir nuestra agenda y la evolución progresiva de nuestra conciencia internacional sobre la migración. Eso me deja a mí bien inspirada. Respecto a la inversión, el tiempo y todo ese trabajo que nos ha costado preparar esta reunión y el juntarnos todos aquí, que obviamente hay muchísimo trabajo de trasfondo. Hay muchísima gente que no ha dormido en las últimas jornadas y semanas, nos han mantenido conectados, alimentados, nos han transportado, nos han compartido los documentos. Realmente han trabajado bien, han moderado, se han encargado de la parte informática de manera muy exitosa. Y yo la verdad es que quisiese apreciar sus contribuciones a la hora de llevarnos a donde estamos ahora mismo. Y como OIM estamos listos ahora para realmente poner a su disposición más de cuatro décadas de experiencia trabajando con la diáspora para apoyar esa agenda muy visionaria. Y vamos a seguir trabajando con ustedes y todos nuestros socios a la hora de desplegar varias herramientas mundiales que hemos desarrollado para justamente apoyar este tipo de trabajo colaborativo. Con lo cual ya hay tres cosas que podemos desde ya ofrecer basándonos en las declaraciones de ayer. La primera es la plataforma hay diáspora y diáspora, un centro, un hub global para el de diáspora y todo lo que quisiesen colaborar y trabajar con la diáspora. Han estado interactuando mediante esta plataforma como espacio virtual para conectar y convocar reuniones con practicantes alrededor del mundo. Número uno, número dos, la herramienta de mapeo de la diáspora para ayudarles a ustedes y sus socios para que conozcan su diáspora, sus características, sus necesidades, empleando una metodología estándar que nos permitirá comparar datos en todas las comunidades a nivel regional y global. Y estamos dispuestos a trabajar con ustedes para implementar lo número tres, hemos ofrecido un guía para poder captar las contribuciones económicas de la diáspora. Gracias. 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 Gracias.